Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Holeerte! ¡Vaya sacando a cofre! ¡Más tarde, permiso! ¿Va a bailar? ¿הle llenas? ¡Es cierto que se los tapa! Ahí son las cosas cuando uno tapa las dos morriras. Sí... Sí... ...que hopeless de loco de los rosinos... ¿Va a bailar con él? ¿Con él quiere bailar? ¿Qué pasa? ¿Quién no sabe quién es? ¿Dijo que no sabe quién es? ¿Dijo que no sabe quién es? Cuando me conozco, me contaba de otro mundo. Él le va a guindar, ¿va? Él le va a guindar. 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 Buena. Bueno, pues, ¿qué quiere? ¿Una foto? No, vale, ya no vale 20, vale 500. Aquí está cobrando. En Cancú, así la cobré a 500. 500 pesos, 500 pesos. Yo lo que le puedo dar, sí. Yo por una foto le puedo dar un chicle. No, otra cosa no me puede dar. Uy, pues. No, que no puede. Ya no, ya no, ya no le funciona. La voy a andar detrás de ella. No, no lo agarre bien. Ah, pero ahí lo puedo dar. Ah, ahorita, ahorita. Yo creo que Víctor lo agarró bien. Él, agarte eso. Ahí lo agarró. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, 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 ahí va, ahí va. Música ¡Gracias! ¡Mira el tercero, mira el tercero! ¡Ladar el cielo! ¡Esta ya es Jairo! ¡Esta ya es Jairo! ¡Ant 받as de laancías! ¡Viva la Nicaragua! ¡Vamos, vamos!